TV Internacional, con el hombre noticia, Carlos Rosario. Ni tampoco para dejar ahí, para diciembre, para el doble. Yo oigo unos economistas hablando. No, porque el doble sueldo, usted no le ponga la mano. Hermano, pero ven acá, es que usted no está en cónsono con lo que hay en este país. El país se está cayendo a pedazos, el PRM se lo ha comido por pedazos a este país. Pero por eso fue que usted votó. Por eso fue que usted votó. Claro, estamos hablando de un gobierno de minoría, con un 31%. Realmente es un gobierno ilegítimo, porque menos del 50% fue que lo eligieron, Carlos. Y otra parte de la población no fue a votar. Entonces, si eso es así, estamos, señores, cuando los motoristas, yo lo escuché el otro día, hablando. Hay otro lujo. Yo lo que creo es que ellos no están pensando bien, porque fueron ellos los que fueron a darle a Binader en una caravana por toda la 27 y la Kennedy con Binader. Y él le dijo y le prometió que le iba a dar licencias, que le iban a dar pensiones, que le iban a dar en la tarjeta solidaria, le iban a dar, le iban a dar, ¿cómo se llama? Como Dominique Piquet Pazamá. Sí, aparte de todo lo que le dan a la gente. Bueno, Lu, bueno, claro. No imagino que ustedes están bollantes en dinero. O sea, que esta Navidad le va a ir con el doble, el triple y el cuádruple. El país nos rinde. Somos, a nosotros los chelitos nos rinde, porque lo administramos demasiado bien. Y somos el partido número uno. Y este congreso con Pacheco, ese bandido con corbata. Bandido que fue, acuérdate que fue en el PRM, en el gobierno de Hipólito, la única vez que en ese hemiciclo se ha disparado con armas, fue él que la provocó. Claro, están disparando, si me dan, yo no sé. Doctor, ahora mira, antes de entrar en materia, se está dando un caso muy... Uy, que esta mañana escuchaba a un periodista en Santiago. Doctor, usted sabe que la DGC se está parando ahora en las esquinas. Le anota la placa. La 0 L. Entonces, está bien. Usted está parado bien. Usted se va. Entonces, ellos van a la oficina, comienzan. Ellos tienen acceso por la placa. José Rafael Abreu. Es una multica de cinturón. Ya, una. Cinturón. Viene, Javier. La placa está. Entonces, usted va a sacar un permiso. Una señora, Rafael, que nunca ha manejado, apareció con mucho multa, Rafael. Y el presidente, este hombre no me ha hablado ni una mierda de esa maldita vaina. Una mafia, Rafael. Cuando le ponen a hablar, se queda... Responda, ministro. Ministro. Coño, pero por eso... Vuelvo a repetir, por eso fue que usted votó. Por eso es que se le da al pueblo una oportunidad y opciones. Para que vayan a la urna a votar. Y no se equivoquen otra vez. Por los cuartos que te están dando. Para que piensen los cuatro años. Porque yo lo decía aquí, lo decíamos en el programa. Te van a dar para un picapollo, pero vas a durar cuatro años en hambre. Y nosotros decíamos, si gana el PRM, vamos a llorar todos los lágrimas de sangre. Claro. Es porque el problema fue que el que no votó, votó. Estamos pagando. Usted paga impuestos, usted echa combustible, usted paga energía, usted paga teléfono, usted paga internet, compra medicina, paga un seguro. ¿Qué carajo? Pero por Dios. Ahora hay una consigna que dicen, Omar, presidente. Leónel, el presidente que se necesita. ¿Cómo estás? ¿Cómo es, Leónel? Bueno, es que han acuñado eso. Dicen que Omar es presidente, pero Leónel es el presidente que se necesita. Para lidiar con esta crisis. Esta crisis. Mire, doctor. Vámonos. Usted está más empapado que yo. Vámonos para Vega, doctor. Porque ahora resulta que dice el abogado que usted presenta una renuncia y usted tiene un plazo de 30 días. Ella tenía 72. Es decir que el plazo ya, ella perdió su derecho a réplica. Y viene y la juramentan. ¿Usted me entiende? Entonces, la cosa no está bien. Vamos a comenzar con esto. Vamos a ver el reporte. A ver qué fue lo que pasó en la Vega y qué es lo que está pasando. Adelante, señor director. En la Vega continúa el conflicto por la municipalidad. El partido de la Deliberación Dominicana presentó una demanda de nulidad de la revocación de la renuncia de Amparo Custodio. Cuesta hasta decirlo. De Yanira López. Nos cuesta a continuación más detalles. Adelante, compañera. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde la Vega. Por tercera ocasión, la oposición ha interpuesto un recurso ante la justicia. En esta ocasión se trata de un contencioso administrativo. Esto en rechazo de la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa de este municipio. Y asimismo, en contra de la anulación de la renuncia de la misma al puesto. El presidente provincial del partido de la liberación dominicana, Bolívar Marte, encabezó la entrega del recurso ante el centro presencial de depósito de documentos de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de la Vega. Se hizo acompañar de los abogados de la organización Política Morada y manifestaron que es ilegítima la asunción de custodio al puesto porque había expirado el tiempo correspondiente para hacerlo, según establece. Así como el nombramiento de Amado Gómez, que pasó de regidor a vicealcalde. Entienden que esto constituye un engaño al pueblo vegano y que llegarán hasta las últimas consecuencias. La facultad de nombrar un vicealcalde, en el caso específico de Amado Gómez, es totalmente una aberración administrativa que ha hecho ese consejo. Toda vez que le ha quitado 12 personas, han elegido por un total de una población de más de 270 mil electores que tiene el municipio de la Vega. También hemos depositado este recurso en busca de la nulidad, que la vamos a lograr, de las dos resoluciones que ellos han emitido de manera ilegal y usurpando funciones que no le corresponden. La 09, que fue la que conoció, el acta 09, que fue la que conoció la renuncia de Amparo Custodio 74 días después, cuando la ley solamente le da 30 días, y no para el consejo hacer eso en los 30 días, sino para que ella elevara un recurso de reconsideración. Bueno, nosotros vemos esto como se sigue atropellando a nuestro pueblo. Hemos visto este tollo que ha hecho prácticamente el Partido Revolucionario Moderno, asumiendo, trayendo una persona que ya tenía tres meses que había renunciado. Y estaba su candidata presidencial de su partido Frente Amplio, que ahí hubo componenda, nosotros lo decimos, para que ella renunciara. Y ahora vienen, entonces, a traerla de la manga porque no se le dio lo que querían. Primero le falló cuando querían a meter por debajo de la mesa en la Constitución de la República para que el presidente eligiera de la terna. Bueno, luego ahora vemos que ellos están jugando con el tiempo, y ahora vemos cómo el Senado de la República, en primera lectura, está aprobando un proyecto de ley para que los partidos políticos elijan a los alcaldes. Pero nosotros le hacemos un llamado desde aquí, la ley no es retroactiva. El pasado lunes, la Fuerza del Pueblo hizo lo propio y acudieron al Palacio de Justicia en contra de la juramentación hecha por el Consejo de Regidores, donde Amparo Custodio asumió como autoridad municipal. Indicaron que en los próximos días acudirán ante el Tribunal Superior Electoral para que la Junta Central Electoral ordene la celebración de un nuevo proceso donde los municipios puedan sufragar y escoger a quienes ellos entiendan deban llevar las riendas del municipio de La Vega y que eso entonces sea la voluntad del pueblo vegano. Son los detalles que tengo desde el Palacio de Justicia de La Vega. Yo ahora retorno con ustedes al estudio en Santo Domingo. Gracias. Usted sabe lo que yo le digo sobre eso, doctor. Lo pueden, digo, el programa yo lo grabo. Eso va a quedar así. No me hace nada con eso. Eso, lamentablemente, Carlos. ¿Y tú sabes a qué tiene que ver eso? Cosas políticas. Sí. El presidente. Claro, porque el presidente, señores, los revoltosos están dentro del PRM, Carlos. Por eso es que no hay piedra, ni quema de palo, ni goma. Los liosos están dentro del PRM. Los guerreros están ahí. Oye, aprendieron la lección y están pagando a los delincuentes, Carlos. Claro. Ellos tienen un PM dentro, pagándolo a los delincuentes, claro. Pagar para no matar. Lo de los hinchados. Sí, ellos lo tienen ahí adentro. Y cuando eso se descubra, también se va a explotar. Ellos aprendieron la lección. Pero oye, Carlos, hay algo tangencial en este asunto. Y es que la oposición ha hecho pedidos divididos. Sí. Eso es peligroso. Porque si la oposición se pusiera a una, mira, el PLD fue, hizo una oposición. Después la fuerza del pueblo fue a los tribunales, hizo la otra. Entonces, están coordinando acciones igualitarias, pero divergentes, en lugares divergentes, no unitariamente. Parece ser que no se han puesto de acuerdo en ese sentido. Imagínese usted, si así vamos a unas elecciones, si así vamos a unas elecciones, va a haber problema en este país otra vez. Y Abinader, como decíamos en el 2020, se va a colar. ¿Entiendes? Y por eso es que ha dado pie, Carlos, a los partidos antisistemas en ese sentido. ¿Cuáles son los partidos antisistemas? Ahí está Roque, ahí está, eh, 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 ¿cómo se llama? Este muchacho locutor de Carlos, de Carlos, de Carlos. Y Rafael, eh, ¿cómo se llama? De Carlos. Abreu. Eh, del país, eh, posible. Que también están, los cacerolazos fueron ellos que lo organizaron. Patria Libre. Eh, también organizaron el asunto del, del, del Congreso. Entonces, esos partidos antisistemas están tomando fuerza. Y es debido a que hay una desunión en los partidos tradicionales de, que no están poniéndose de acuerdo para llegar a... Rafael, con los partidos militarios no se están poniendo de acuerdo para... No se están poniendo de acuerdo para hacerle una oposición firme a Abinader. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Porque, oígame, estamos pareciendo como si fueran autistas. Algunos de los líderes de, de la oposición están como, como que no, que no es conmigo. Coño, pero aún acá, el pueblo está pasando hambre, está pasando todos los malestares que le está provocando este, este gobierno. Con su desacierto. No termina una sola obra, no tienen nada que presentar. La oposición tiene todo en una canasta para hacer una oposición firme y fuerte. Pero han preferido callar. Han preferido callar. Y hay dos o tres, Carlos, que están tirando, claro, están combatiendo. Pero no se ve una oposición sólida y unida, unificada. Pero, espérate, espérate, espérate. Usted recuerda el famoso lío que, entrando a la Cámara de Cuentas, denunció. Incluso se dijo que había acoso sexual contra empleados. ¿Qué han hecho con eso? Y Faña, Faña tuvo que salir del gobierno. Gobierno. Claro. Los gobiernos. Y el de la jeringa, que estaba vendiendo la jeringa. Y el primero que nombraron en salud pública, que estaba extorsionando a los médicos, diciéndole que tenían que darle una parte de su sueldo durante los primeros cinco o seis meses. Claro. Oiga, eso está demostrado, está en la prensa. ¿Dónde cabrera no fue? Sí. Ah, doctor, mire. Hay un caso que se dio en San Pedro. No sé si usted lo vio, doctor. ¿Cerrará en un centro educativo en San Pedro? Sí, hay una... Hay un lío del diablo, señor. Hay un lío feo de violación. Entonces, es un reflejo para que ustedes vean cómo anda la educación de este país. Anda todo, Carlos. La salud, mira cómo le hicieron a esos médicos haitianos. Y así dice Guardo Beria El Suero. Oh, porque esos son casos aislados. Esos no es tan, qué sé yo, importante, claro. Y es pro haitiano. Pro haitiano. Pro haitiano. En la romana, supuestamente unos profesores, no sé de cuánto, pero unos profesores, dice, abusaron sexualmente de una estudiante de 13 años. Es un desastre, Rafael. Eso tiene que llamar capítulo. Y la ADP que va a investigar a la oposición. No sean pendejos, hombre. Bien, continuamos. Doctor, esto sí me causó a mí, me llamó la atención, y lo voy a compartir con usted. Yo quiero que usted escuche primero esta noticia y los amigos televidentes. Los empresarios quieren buscar un financiamiento para el sector eléctrico. Y esto no me preocupa a mí, Rafael. Vamos a ver la historia. Miren, la Unión Nacional de Empresarios anunció que trabaja en una propuesta para que el sector bancario nacional financie un proyecto de sustitución de toda la red de distribución eléctrica del país. Reconocimiento este de la incapacidad económica del gobierno. Daniel O'Reilly nos completa la información. El sector empresarial dominicano está preocupado por las enormes pérdidas y estancamiento que representa la ineficiencia del sector eléctrico nacional. Consideran que este tema ya es impostergable, especialmente la red de distribución, que urge ser sustituida. Y es que llevamos más de tres décadas arrastrando este problema, acumulando un déficit financiero que se ha convertido en una bola de nieve para las finanzas públicas. Por tanto, creemos que ha llegado el momento de revisarnos y definir hacia dónde vamos. Lamentando que, a pesar de su crecimiento económico, República Dominicana aún no tenga un sistema energético eficiente. ¿Cómo es posible que si hemos sido capaces como país de convertirnos en la niña bonita de Latinoamérica con un crecimiento sostenible de nuestra economía por más de 20 años, ¿dónde estamos fallando en el sector eléctrico? ¿Y qué debemos hacer diferente? Para el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras Eléctricas, Celso Marrancini, el tema de la pérdida de electricidad es una prioridad para el gobierno. Y, por supuesto, el apoyo de la ciudadanía, porque aquí se habla mucho del déficit eléctrico, pero cuando uno habla de apoyo de parte de la ciudadanía, para que esa parte de unos 800.000 clientes que no son clientes, están conectados, serán clientes el día que paguen, que realmente empiecen a pagar. El presidente de la Unión Nacional de Empresas reiteró la necesidad de un proyecto que contemple la reconstrucción de los circuitos a través de licitaciones públicas donde participen empresas locales de ingeniería y construcción y financiado por los bancos privados que garantice la ejecución de este plan. Dangerous Ritz CDN. Doctor Rafael Abreu, bueno, me sorprende que ese bufet de personas que estaban sentados, esos caballeros de los empresarios de este país, Rafael, decían a Binader que estaba todo bien, y fue a hablar, y no nos cuenta con nosotros, el país está bien, vamos creciendo, Rafael. Ah, ahí ahora. 5.4% creciendo. ¿Pero a dónde, doctor? Y bueno, en el gobierno, sabe que el Banco Central es el nido de la mafia de este gobierno. El brazo económico de Binader es el Banco Central, ese es el que le ha financiado toda la campaña y le ha financiado todo lo que han hecho, el Banco Central. Los empresarios, Carlos, tú me preguntas, ¿de dónde viene el dinero de los empresarios dominicanos? Lo primero que voy a decir es lo siguiente, en los años, en los últimos años, antes del 2020, nunca se habló, Carlos, tú no escuchaste a los empresarios diciendo que ellos querían invertir en el sector eléctrico. En nada. Para privatizar el sector eléctrico, pero ¿por qué? Porque el gobierno se estaba manejando, bien que mal, pero se estaba manejando bien, y estaba manteniendo el país encendido. No había crisis eléctrica. No lo había, porque por más mezquinos que podamos ser y decir, hay que decir la verdad, los apagones fueron asuntos del pasado con los 20 años del gobierno del PLD. Yo no, no podemos ser mezquinos, hay que decir la verdad. Y en los últimos años, Carlos, yo, y fruto de eso te voy a decir, yo no tenía en mi consultorio Inversores, y en mi casa, lo habíamos quitado todo, porque, oye, y se decía un apagón, media hora, y se avisaba, el martes que viene, de 12 a 5, va a haber un apagón, y tú no tenías problema. Las plantas eléctricas, todos se vieron a huevo, nadie quiere una planta. Claro, y ya yo me preparaba con equipos electrónicos que tenían capacidad, el compresor, todo cargado, pero no había esa crisis. Ahora, tú me preguntas, ¿de dónde viene esta petición, Carlos? ¿Quieren privatizar a Punta Catalina, Carlos? Es por ahí. Es por ahí. ¿Quieren cogerse a Punta Catalina? Porque aquí en Latinoamérica no hay una planta mejor que Punta Catalina en producción y distribución de energía. Porque ahí estaba, o todas esas cosas, no tiene su dueño. Sí, por más que queramos decir, es una realidad. Punta Catalina es lo mejor que se ha construido en República Dominicana. Y rinde, rinde, óigalo bien, es una verdad. Entonces, ¿de dónde viene el dinero de los empresarios? De la mafia, Carlos, de las mafias, las mafias del poder. ¿De dónde se suplen ellos? El otro día estaban ellos pidiendo préstamos, Carlos, al Banco Central y al Banco de Reserva. A Herodón, ¿qué hicieron ellos a Herodón? Cogieron un dinero prestado al Banco Central, el Banco de Reserva, y financiaron al gobierno con ese dinero. Oye, pero ven acá, ¿y qué mafia es esta? Doctor, pero perra, doctor, cúseme, cúseme. Y el dinero de la salud, de la AFP, lo están cogiendo para eso. Se han invertido ya. Esos empresarios están manejando ese dinero. Por eso es que usted va a buscar dinero, el que cumplió los 65 o 63 o tiene enfermedad, no se lo dan, se va a poner en chino, vengan mañana, que ha pasado para que vaya. Doctor, ¿qué pasó con el empresario Gómez Díaz que tenía casi 20 años y que no pagaba energía, doctor Rafael Abreu? Y si yo no pago la energía, el otro día es tan tempranito, cuéntame energía, Rafael. Pero Marrancini también, Marrancini, el mismo que está ahí dirigiendo. Mucha y empresarios no pagan la energía. Le dieron, le dieron a cuidar al gato, el queso se lo dieron a cuidar al gato. Él mismo tenía empresas que estaban en el suelo, que no pagaban y eso salió a la luz. Pero él dice... No, lo ponemos ahora al frente del tributo. Claro, porque él está en el gobierno de los mitómanos, de los mentirosos, de los habladores, de los boteros, de los popis, que cada día están diciendo mentiras y tratando de embullar al pueblo. Pero, miren, aquí no hay un programa más opositor que nuestro. Aquí no hay filtro. Pero, oiga, se pueden contar con los dedos de la mano los programas y sobran. Los programas opositores que hay, reales. No están en el aire y los que están en el aire están pasándoles todas las cosas buenas del gobierno, que yo no sé cuáles son las cosas buenas. En Jarabacoa le hago un llamado a los comunicadores. No, a los que están cobrando, todos refajetas, en educación. El círculo de locutores. Ahí yo no veo gente trabajando en oposición. Tampoco en Cojapolja. ¿A dónde? Eh, digo, Cojapolja no. A Zoloja. A Zoloja. Tampoco lo veo... Tampoco lo veo... Eso es otra... Tampoco lo veo en oposición. Parece que todos están demasiado bien. ¿Qué le han prometido? Señores, pues que siga a binaral por 30 años más. No, 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 no. No, porque si todo el mundo está bien. Los únicos que estamos mal somos Carlos y yo. Claro, a no poderle para allá. Olvídese. Dele para allá. Porque yo sobrevivo. Y Carlos también. Bueno, lo estamos haciendo y tenemos casi 8 años muy bien. Claro, sobreviviendo 8 años. Mire, doctor. Vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a ver este reportaje de esta señora. Porque esto lo está manejando Rafael. Lo está manejando y no se habla con el que vienen ahora para sacar el tema. Porque el tema es peligroso. Nosotros aquí lo desglosamos, pero la gente no sabe. Y los americanos le pusieron, ¿cómo se dice? La caca de guineo para que rebalaran. Sí. Se rebalaron porque lo que el informe que dio, que aquí hay un puente de arma de fuego para Haití, se confirmó y que llegue en el gancho. Sí. Pues ahora, pero eso no se puede tapar porque es lo que usted dice. Un coronelcito no tiene la capacidad. No, no tiene capacidad para eso. De tapar. Doctor. No, ahí hay peje más grande que ese. Vamos a ver. Dale. Lo que yo no sé es cuántos proyectiles trae una caja. ¿Cuánto trae, Javier? Tú no sabes. Como 48 que trae. Javier sabe. Lo de los proyectiles. La cajita, la cajita. ¿Se de nueve? ¿Doscientas más? ¿La cajita? ¿No está dividida entonces? ¿Cómo así? ¿Novecientos mil? Este celular es nuevo. Yo no sé dónde está la calculadora. La calculadora. Espera, vamos a mover. Aquí está, aquí está. No, espera. Un momentito, un momentito. ¿Por qué? Vamos a hacer, aguanta, espera, que es importante. ¿Novecientos mil? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entre doscientos mil. Doscientos mil o doscientos. Son cuarenta y cinco mil cajas. Por cinco mil. Estamos hablando casi doscientos veinticinco millones de pesos. Doscientos veinticinco millones de pesos. Y ellos hablaron, ni que de treinta y cuatro. Ellos hablaron de treinta y cuatro millones, Carlos. Oye. Pero. Y esa fue la que se descubrió. Exactamente. Eso es lo que se dice. Y que se descubrió porque los kenianos que están allá, los soldados kenianos, persiguieron un grupo que se tiró al mar en bote y dejaron las armas ahí. Y cuando ellos agarraron las armas, oye, eso está en los diarios, búsquelo. Cuando ellos agarraron las armas, dijeron, ven acá, pero, ¿y por qué dice aquí que esto es República Dominicana? Caja de República Dominicana y todas las armas de República Dominicana. No, y dieron el aviso. Y se lo comunicaron incluso hasta la ONU. O sea, que eso es un escándalo internacional. República Dominicana le está suministrando armas a un pueblo que está en conflicto. Eso es genocidio. Eso es asesinato. O sea, esa gente no solamente están por robo ahí, también por posible asesinato. Con esas armas se mataron gente. No calculé mal. Cincuenta cásulas por caja. Por caja. Entonces, ya usted sabe, vi que dividí novecientos mil entre cincuenta. Lo que dé esa caja por cinco mil que estaban vendiendo. Ya usted sabe. Vamos a reportar de la única civil. Y dice ya que eso es viejo, Rafael. Porque va a ser para decir que ahora, por el caso de los kenianos, y se cubrió y se ha tapado esta esfera, esta mafia, supuestamente, de la venta de proyectiles, de municiones. Y quién sabe, doctor, ahí tiene que haber fuego, no proyectiles. No, hombre, hay dos ciclados. Esos son cheles. Vamos a ver el reportaje. En tanto, la única imputada civil que figura en el expediente del caso Pandora ha decidido colaborar con el Ministerio Público en su investigación en torno a la sustracción de más de novecientos mil proyectiles de los almacenes de la Policía Nacional. Yara González nos presenta la información. Acorralada por la investigación del Ministerio Público, la señora Miguelina Bello Segura, la única civil involucrada en el robo de las municiones de la Policía Nacional, ha decidido colaborar con las autoridades. La mujer, que de acuerdo con las evidencias, vendió decenas de cajas de municiones a nacionales haitianos, se comprometió con la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, a ofrecer todas las informaciones que posee, incluyendo la dirección donde se encuentran 17 cajas de municiones. Pero yo tengo la fe y la esperanza de que todo saldrá bien con la cliente mía. Vamos, por favor, por favor. La disposición de colaborar de la mujer que se encuentra detenida en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional consta en el legajo de pruebas que fue depositado ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional junto a la solicitud de imposición de medida de coerción. Según ese mismo expediente, el exesposo de la señora Bello Segura era un conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de pedernales, actividad que ésta continuó en colaboración con los demás imputados en el caso Pandora. La mujer habría llegado a comercializar decenas de cajas de municiones de distintos calibres con precios que oscilaron entre los 5.200 y 6.000 pesos. Jonan González, CDN. Por cierto, doctor, en el día que fue ayer hoy, en la mañana, nos despertamos la noticia que la policía había matado a un haitiano de dos que tenían en su sobra la zona de Piedra Blanca, robando. Y hubo una vista y hubo supuestamente un intercambio de disparos, se fueron. ¿Ellos dispararon también, enfrentaron a la policía? Sí, 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 enfrentaron a la policía y supuestamente se le fueron. Entonces quedó uno herido y parece que no pudo aguantar, estaba herido y lo encontraron en una puneta tirado ahí en Piedra Blanca, en Buena Vista. Se dice que son de Villa Tapia. Juan José Pérez Bueno dice que Buena Vista se fuñó porque toda la noche robando motores, tanques de gas, se meten a la casa. Sí. Entonces indica que no se está patrullando en esa zona. No se está patrullando. Estamos gastando. Doctor Rafael, ¿qué me importa a mí un uniforme, Rafael? Un uniforme si la cabeza anda más, Rafael. Sí, un uniforme. Supuestamente Abinadero aumentó a ellos. Dicó un sueldo digno para ellos. Entonces, ahora no se está trabajando ahora. Ahora andan, que por cierto, lo dijimos aquí, el coronel de aquí, el apellido raro ese, se va cuando quiera porque está pegado. Ajá. No se lo han llevado. No. Este mundo se... El Trujillo está... Sí. Hasta el enganchado periodista de la capital, el PRI, este mono. Sí. Dijo... El reloj tolentino. Sí. Muy enganchado periodista. No, pero él no. Y además él está con Abinadero. Sí, él no cobra, cobra, cobra. O sea, que eso es un pleito de tiros, de tiritos. No, es que lo están usando a él, pero es que él no se da cuenta. Antes eran otros. La Z, la Z, don Álvaro, lo usan, entonces todas las informaciones que la pasan a él, entonces él es el protagonista. O sea, que es un vigilio. Ah, eso lo dice usted. Le pasan los informadores. Ya está. Ya está al lado de la banda. Tú lo pusiste, pero lejaste. Dos, tres, dos, tres informaciones. Tíralo para adelante. ¿Eh? Sí. Tira. Tíralo, tíralo para adelante. Sí. Pero... No es que fui yo. No. No, no, no te preocupes. Lo primero que dice, mira. Mira. Mediós. Mediós, rapaz. qué es lo que dice estamos un fin de semana y si estamos relax doctor también el crimen la persona van aquí a la vacuna que también así también quiero que dice diablo que difícil para pusiste qué difícil para puso día más fácil para mí no está fácil para ti está fácil pero acá lo acabo de recibir un mensaje estamos hablando del caso de la vega así del caso de la vega dice oye que tal como lo habíamos explicado la junta central electoral rechaza la solicitud de convocatoria a elecciones extraordinarias la vega haciendo mecanismos que aún pueden agotarse dentro del marco de la ley y las elecciones no era lo más viable la junta y aquí está el certificado que está un expediente dice resuelve la solicitud de convocatoria a las elecciones extraordinarias del municipio de la vega depositado por organización política opción democrática opción democrática que lo 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 introdujo a través de su delegado político franiel jenao núñez mediante instancia porque opción democrática está con la fuerza del pueblo sí porque fuimos a elecciones juntos es lo de mirabal mirabal entonces dice que si de minú la concesión de la vega ordena que la presente resolución sea publicada en la tablilla de publicación no cuenta con una competencia legal para proceder a conocer a elecciones extraordinarias en el municipio de la concesión de la vega que no son competentes para llamar a elecciones entonces si ellos no son competentes quiénes son los competentes carlos mira por eso es que se arma la vaina los pueblos y se prende fuego en las cuatro esquinas porque los los estamentos de lugar las instituciones que tienen que dar las respuestas dicen que no son competentes para dilucidar ese caso pero tienen que ir al tribunal electoral no 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 ahí hay hay parece que van a ir porque la junta se supone que tiene que dirimir cuando hay un caso de uno de los electores que ha salido pero cuando el tribunal manda un rayazo ahí tienen que cumplirlo ya lo saben entonces entonces ahí estamos ya seguimos con lo vemos en jarabacoa que viene una fiesta navideña joselito abrero está muy cerca del prm me está sorprendiendo a mí no me sorprende no yo se lo había dicho ya usted me ha dicho cada rato y que no no te sorprendas con eso no me sorprende le mandan a las fiestas populares a joselito abrero jalabacoa es más te doy un dato ya joselito le están entrando dinero directo del gobierno en el ayuntamiento aparte de ayuda por varios lados algo que tú tienes que darte cuenta cómo fue posible que se pusieran de acuerdo los regidores que entraron en oposición como el diablo contra joselito proyectiles puñados entraron la primera semana con colinas y machete no ahora están de paños y manteles de paños y manteles y le aprobaron todo lo que joselito dijo todo todo la tienda china sellado aprobado la sirena sellado los apartamentos de la avenida sellado cuánto que son 123 123 sellado eh coja por ahí aquí no hay estúpido no hay idiota estamos pendientes como dice le estamos dando seguimiento yo pienso sin ahora no se sorprenda y me lo dijo una persona cercana no se sorprenda si cualquier día ya joselito da el paso y levanta la mano aquí tú en el prm bueno quizá no lo haga así declarado pero recibiendo todo lo que le entren y cuando venga a abinador porque acuérdate que la primera semana cuando vino por aquí a abinador estaban como de lejito todavía le estaba del otro lado bien claro pero ya porque no 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 ya hay un anuncio ahí que ponen la cara ahí le están presentando patrocinado por el presidente el presidente dominicano y joselito el licenciado joselito además otra señal que hace benjamín peña en el ayuntamiento perremeísta candidato del prm interno uno de los candidatos internos del prm y está en el ayuntamiento quien lo colocó ahí y que pidió que la encuesta se revelara quien lo colocó ahí y está demandando el mismo ayuntamiento oye eso eh a los tribunales y sin embargo se lo puso en el chay joselito debió cancelar a benjamín de una vez pero rápido con ese problema no un enemigo del ayuntamiento salga y echa sus paletos y yo busco otra gente desde afuera echa sus paletos claro entonces ya no pero eh es antiético si oye bien porque si tú me tienes en si tú me tienes en mi casa una gente que me está demandando no 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 o puede masoquista usted mire o hay un contuberno entre tú y yo carlos eso está clarísimo es verdad doctor hay problema pero claro queremos enviar saludos a Eloy Rosario y Marilín Abreu José Luis un saludo allá allá eh dice que se siente de aquel lado del río del río del río y del mar del mar doctor será doctor del mar que están allá en los paoles en Pan Bay verdad sí Pan Bay en Orlando Florida ya te viejo siempre hice ello te viejo ya le contó cuántos son 15 días ya adiós pero 15 días 16 16 16 16 16 y después que entre 30 se va más rápido doctor tenemos que irnos que la gente le está gustando los programas eh recuerden le voy a decir otra vez ya para finalizar la oración no eh le tengo que recordar no no yo no estoy ahí todavía yo te la dejo a ti Carlos no 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 la oración por la gente ya que no ah sí claro sí eh recuerden miren eh algo breve que le voy a decir Ucrania eh lo han utilizado como un arma de cañón para dispararle a Rusia señores el que conoce y tiene un mínimo de conocimiento sobre países del mundo sabe que el país más grande y extenso del mundo es Rusia y quien le ganó a los alemanes a los nazis pues Rusia que entró en Berlín que entró en Berlín y derrotó a Hitler y a los nazis recuerden que eso trajo una división de países de Alemania Oriental y Alemania Occidental que luego se cayó el muro en el 1991 y pasaron los de Alemania Oriental a la Occidental pero y está todo unido pero eso sigue o sea ideológicamente sigue desunido Carlos ahí hay dos Alemanias aunque ellos no lo quieran aceptar hay dos Alemanias que la del Este y la y la Oriental la Occidental eh los países de la OTAN cerca de de 50 países están en guerra con Rusia y hace poco nunca habían disparado al territorio de Rusia misiles no lo habían hecho entre mil ochocientos setenta y seis días que tiene la guerra tres mil ochocientos setenta y seis días que tiene la guerra no habían disparado al territorio ruso y le dieron Biden como se va está quemando y como él está del otro lado del mundo que ya él no sabe si está vivo o está muerto le está dando el permiso a Ucrania para que dispare a Rusia misiles en lo profundo de Rusia y anoche le entraron varios misiles a Rusia eh disparando dentro del territorio de Rusia no ya la dio le dio una ya le mandó un misil táctico que con ojivas que no son nucleares pero es una advertencia que le mandó no es tanto el hecho de que de que le mandaron misil no es el hecho de que ese misil Carlos tiene seis ojivas que se subdividen en seis y que no fueron nucleares en esta ocasión pero si hubieran sido nucleares ahí no queda nada absolutamente nada le mandó una advertencia a los países que sepan que ellos no lo puede tener nadie déjame decirte algo Carlos lo que creen y opinan los opinólogos que creen que saben no saben nada que creen que que Rusia está en la edad del paleolítico no sepan ustedes que el primero que tuvo un misil misil hipersónico fue Rusia y lo mantiene todavía Estados Unidos no ha podido hacer un misil hipersónico que llegue sin ser detectado en cinco minutos a Rusia no lo ha podido hacer entonces la tecnología Rusia rusa está muy avanzada y siempre se ha respetado el ejército ruso claro todo el mundo y por sobre todo porque ganó la segunda guerra mundial entró a Berlín eliminando a los nazis señores este país hubiera estado en un nazismo completo en el mundo entero y aún así no pudimos evitar que Estados Unidos hiciera lo que lo que quiso hacer poniendo los nazis en en la NASA los que ellos hicieron una operación donde sacaron nazis de de Alemania que estaban peleando y ellos llevaron esos cerebros y los llevaron a la NASA o sea Estados Unidos fue el albergue de todos esos nazis y por por eso hoy todavía estamos peleando contra el nazismo porque Estados Unidos lo ha duplicado y lo ha replicado en el mundo entero y por eso tenemos lo que tenemos el día de hoy se sembró odio en el territorio ucraniano y están peleando contra Rusia señores lo que es oran que sigan orando por esto y también por los palestinos que están sufriendo calamidades y de todo y siempre lo digo extraño la opinión de mi iglesia católica que no ha respondido al llamado de la matanza del genocidio que está haciendo Israel contra ese pueblo palestino el papa mamá solamente se limitan a decir oremos de quitado de dejado dejado oye los cristianos cristianos están siendo masacrados en todas partes del mundo pero sobre todo lo están siendo maltratados en la misma Ucrania Zelensky ha matado monjes sacerdotes ortodoxos lo han acribillado lo están exterminando y lo han hecho lo mismo también lo ha hecho Israel en iglesia cristiana le ha bombardeado pero el mundo sigue ¿no? y nosotros como no lo estamos sufriendo nosotros lo que tenemos aquí los haitianos arriba entonces nosotros creemos que el mundo gira alrededor de todo esto y que está todo bien pero realmente estamos en una tercera guerra mundial híbrida donde se está peleando en algunos sitios doctor llegamos a la parte final Javier Rosario nos controla Carlos Rosario y Rafael Abreu un compromiso comercial como siempre diciéndole que mantenga la sintonía que seguimos aquí en la oposición hasta la próxima hasta la próxima en la calle Libertad esquina Ramón María Piña Hierbabuena Jarabacoa ya abrió sus puertas el comedor La Esquina del Sabor estamos abiertos desde las 7 de la mañana laborando los 7 días de la semana aquí encontrarás el desayuno el almuerzo el plato del día con la mayor variedad de comida para elegir tenemos desayuno desde 100 pesos en adelante sopas desde 150 pesos en adelante y el plato del día desde 200 pesos en adelante además tenemos comida a la carta servicio a domicilio llamando al 809-381-3990 en Yerbabuena Jarabacoa está el comedor La Esquina del Sabor materiales para la construcción y transporte JA la más completa ferretería de Jarabacoa donde puedes encontrar arena, grava, bloc, cemento, varilla, madera, pinturas y ahora con la más amplia gama de cerámicas importadas española desde 320 hasta 450 pesos el metro y la cerámica brasileña a 320 pesos el metro todo esto a precio de importación con la gran variedad de grifería encuéntranos en la carretera Palo Blanco La Chinola con los teléfonos 809-365-6030 y el 809-365-3322 la ferretería más completa de Jarabacoa Doctor Edgar Martín Rosario Abreu Ferretería Hermanos Tabárez Peñaló la más completa de todo el Cibao contamos con la más grande variedad en materiales de construcción, bloc, varilla, cemento, grava, arena y mucho más si necesitas cualquier artículo ferretero, madera, plomería o herramientas no des más vueltas en Ferretería Hermanos Tabárez Peñaló lo tenemos todo ah y también brindamos los servicios de alquiler y transporte de equipos pesados para todo el país nuestro trabajo es garantizado Ferretería Hermanos Tabárez Peñaló en el kilómetro uno y medio carretera Jarabacoa Constanza teléfono 809-574-4447 con amplio parqueo Ferretería Hermanos Tabárez Peñaló somos los número uno en servicio Plaza RC en el segundo nivel está ubicado el consultorio dental de los doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos con 26 años de experiencia un trato amable la disciplina y el servicio es lo que nos caracteriza nos distingue como odontólogo ofrecemos empaste, cirugía, tratamiento canal, blanqueamiento todo esto y más lo encuentra aquí en nuestro consultorio nuestra vía de comunicación es 809-949-2727 en horario de 8 de la mañana hasta las 12.30 de mediodía y de 2 de la tarde hasta las 6 de lunes a sábado doctores Rafael Abreu y Catiusa Santos los odontólogos de Jarabacoa hola Liliana Hernández te asiste te estoy mostrando estos dos solares en la comunidad de Pedregal a 5 minutos de la ciudad los dos cuentan con agua energía eléctrica y título deslindado para más información llámame al teléfono 809-208-2041 y recuerda invertir en tierra es garantizar tu inversión te vi un lugar nacional con el hombre noticia Carlos Rosario yo